Sí, los servicios son los que siempre prestamos a nuestros asociados. Ahora nos vinimos un poquito más cerca de la parte este de la ciudad. Tenemos como siempre los servicios de mercadería, de farmacia, turismo. Tenemos asistencias médicas para nuestros asociados. Como siempre, este año, por ejemplo, hemos implementado el tema de los kits escolares cuando inician las clases, como todos los años. Tenemos las ayudas económicas también reintegrables que tenemos con nuestros asociados. Y una buena ubicación, además, Manuel, sobre todo por estar al lado del ANSES. Nosotros tenemos desde hace muchos años muchos afiliados del interior de la provincia que ahora con esta filial que tenemos acá, que está muy cerquita del ANSES, hacen los dos trámites, vienen y se desenvuelven, tratan algún tema en el ANSES y posteriormente nos visitan acá, porque ya nos conocen también, porque tenemos mucha llegada al interior, sabemos que el ONCE llega a toda la provincia y de esa manera también llegamos nosotros ya para brindarles sus servicios. ¿Hay algo que hay que traer específicamente? Lo que queríamos agregar ahora es que incorporamos a un nuevo sector de Paraná, o del Estrato Social, unas pequeñas ayudas que, Valeria, le vas a decir, que es a la asignación. Sí, queríamos comentar que hemos agregado al campo de nuestros asociados a las asignaciones universales por hijo que cobren por Banco Bersa. Tenemos para ofrecerles en principio ayudas económicas, servicios de gas, mercadería, como para también apalear un poquito la situación de ese campo de beneficio social que no tenían en Paraná ningún tipo de ayuda económica ni ninguna empresa que les brinde este tipo de servicios.